¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué empresa generosa! ¡El hijo de Gutiérrez no se puede creer! ¿Café era? Café. Bien, Gutiérrez, ya era hora, la verdad. Asegurá tu auto en la caja y maneja tranquilo. Te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses. Lo nuestro es un compromiso. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Vos sos de veterinaria. Estudio veterinaria. Vos sabés que yo por afuera parezco una suricata. Ya. Pero por dentro soy un león, indomable. Y un besito. ¿Qué besitos? Vos más que un león sos un ganso. ¿No te das cuenta que soy la prima de tu novia? Uuuh. No, escuchame, no le digas nada a la tía. Asegurá tu auto en la caja y maneja tranquilo. Te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses. Lo nuestro es un compromiso.